Y desde el nororiente del Perú, Darío González y su acordeo y amazonense Y nos vamos para el Ecuador Música Goza, 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 mi gente sanjuanera Por todito en la oscura Para Amazonas y sus siete provincias Música Bailando San Juanito Con Darío González y su acordeo y amazonense Y solo aquí Guaquilinha Records Puerto Rico, el Perú Música Bailando San Juanito Bailando San Juanito Bailando San Juanito Bailando San Juanito